Hola gente de YouTube, hoy os traigo un nuevo vídeo El vídeo de hoy Ay, el vídeo de hoy Estoy emocionado, la verdad Los que me sigáis en Instagram Que por cierto, en la cajita de descripción de Duque72, una cosa seria Así os podéis enterar de estas cosillas antes que nadie Os dije, os puse una story En la cual os dije que había conseguido una de las muñecas que me había deseado durante toda mi vida Que estaba en el top de mi wishlist, que pensaba que jamás la iba a encontrar Y que la había comprado Lo que no dije en esa story es que encima la he comprado por un precio absolutamente ridículo Cada cual con sus cosas O sea, la verdad es que el día que me pasó eso llevaba una semana horrible Y un día horrible en particular Así que yo pienso que ya el karma me dijo Mira, te lo mereces Te mereces encontrar esta muñeca Y efectivamente estaba ahí haciendo yo mis búsquedas Por Wallapop Porque estaba de mal humor Y me apetecía comprarme una Barbie Vintage Y dije, pues voy a mirar a ver que hay Y buscando una Barbie Vintage encontré algo que no es una Barbie Vintage No, no lo es Es muchísimo mejor que eso, en mi opinión Así que pues sin más dilación Yo creo que lo lógico sería enseñaros Cuál es la muñeca en cuestión Preparaos psicológicamente Es que no me creo que la pueda tener en mis manos ahora mismo La verdad Mi cerebro todavía no ha procesado que esto me pertenece Es mía La he encontrado Por fin Después de Cinco años Que sé de su existencia Y no la había visto jamás En ningún sitio Pensé que ni siquiera se habían vendido en España Y de repente Wallapop O sea No entiendo No entiendo nada La verdad Os voy a explicar un poco Bueno, primero No sé si primero enseñaros la más de cerca Primero, no sé La verdad Hoy estoy Hoy estoy muy emocionada Así que si digo alguna tontería O hago algo raro Pues me disculpáis La cara De esta muñeca O sea, por favor Bueno, no he dicho nada Pero por supuesto es una Maisin De estas como de roller skating Que no recuerdo exactamente Cómo se llama la línea Ahora mismo lo miro Se llaman roller girls Por lo visto Son cuatro muñecas Bueno, Wesley o Madison Nolly, Kennedy y Chelsea Y pues Yo desde siempre Desde que tuve Conciencia de que esta línea existía La había querido Y en particular Siempre había querido a Kennedy Porque me parece Alucinante Es una muñeca perfecta Y creo que son Las Maisin Con el rostro más bonito De todas las que han existido Y unas de las muñecas Con el rostro más bonito Que han existido jamás Y sé que suena muy dramático Pero es que por favor O sea, mirad Esa cara O sea Es alucinante Bueno, luego la ropa Es una moneda La favorita de tablas Me parece lo más Además ya sabéis Que el color rojo Es pues bueno De pequeño siempre era mi favorito Ahora está un poco más reñido Con el rosa Pero sí Básicamente es un color Que me gusta mucho Y luego viene con sus patines Y tal Y pues está Bastante nueva Ciertamente Le faltan algunas cosillas O sea, no está completa Solo venía con una de sus coderas No con las dos El casco sí lo traía Pero no se lo quiero poner Le faltan las gafas de sol El vestido Que venía con ella Que no me gusta nada Y la piruleta Que venía como con una piruleta Con ella Y pues eso no lo tenía Pero por lo demás Vamos Fantástico Cualquiera que tenga Un poco de idea Sobre rareza de muñecas Sabe que Igual Kennedy Es la más común de todas Pero cualquiera de las otras Miembros de esta línea Y sobre todo Chelsea y Nolly Nolly siempre es como la cara Porque es la que Menos había en su momento Yo recuerdo que Siempre que veía una línea De muñecas O que veía una línea De muñecas de pequeño De Maysin Siempre estaban Madison, Chelsea Y Kennedy o Barbie Nunca estaba Nolly O sea, jamás Yo jamás he visto una Nolly En tienda Nunca Entonces pues De ahí que Cada vez que hay una Nolly En una línea Pues se nide y valga 500 euros En vez de 80 Había probado Buscar varias veces Esta muñeca Por distintos portales De segunda mano Pero En caja No O sea, no No, imposible Y aunque existiese Costaría un dineral Fuera de caja La mayoría Valen unos 200 euros Una cosa así Hay gente Hay gente que vende A las 4 Fuera de caja Por 600 euros O cosas así Entonces pues bueno Esta en concreto Creo que sí he estado O al menos Cuando yo lo miro Por última vez Sí he estado disponible En Ebay Por unos 60 Más 20 De envío Y pues bueno Al final Sigue siendo un dineral La verdad No lo habría pagado nunca Por esta muñeca Ni por ninguna En general A no ser que sea Algo muy muy especial Pero por algo así ¿No? Y pues nada O sea Es que Es que no puedo parar De mirarla Le he tenido que rehacer Las coletas Por supuesto O sea Venía nueva en caja O sea si veis Tiene todavía las gomas Del collar Que lo sujetan Y tal Porque pertenece A un coleccionista O a alguien Que no ha jugado con ella Vaya Pero Sí que evidentemente Las gomas Ya se le habían estropeado Después de tantos años Así que se las tuve que quitar Cepillarle el pelo Porque lo tenía un poco mal Y pues bueno He hecho lo que he podido Estar un poco puffy Las coletas O sea como que Están demasiado voluminosas Esta de aquí Me ha quedado un poco más fea Esta me gusta más Pero bueno Uno ha hecho lo que ha podido Tampoco soy un experto peluquera En estas cosas Y pues bueno Lo que me importaba Era tener la muñeca así O sea Esto es lo que yo quería El resto de accesorios Como que La verdad Ni aunque los encontrase Sueltos No creo que los comprase Porque no me gustan Me gusta la muñeca así No con el resto de sus cosas Pero eso Me parece una moned O sea Tiene un montón de detalles Tiene unos pendientes de cerecitas Súper monos Toda la ropa está Súper bien hecha Y es una línea Bastante tardía The amazing No sé si es del 2007 2006 Como muy pronto Porque ya tenían El nuevo screening Y tal Y pues como ya sabéis Que yo jamás en mi vida Me voy a gastar Más de 50 euros En una muñeca De segunda mano Como así O sea me da igual Lo que sea A no ser que venga En caja evidentemente Pero con una muñeca Que esté fuera de caja O sea yo lo siento Pero no Yo no pago Grandes cantidades de dinero Si quiere aparecer en mi vida Como ha sido el caso De esta señora Que aparezca Pero si no Pues no Esta muñeca me costó Os lo digo Directamente 20 euros Que me parece que está Súper bien Por como está Y tal O sea habrá gente Que dirá Yo que sé Que 20 euros Sigue siendo demasiado No lo sé No creo que haya nadie Que diga eso Pero Pues entiendo Que para una muñeca De segunda mano Sigue siendo un precio Relativamente elevado Pero es que es una muñeca Muy difícil de encontrar Y yo la deseaba muchísimo Y llevaba mucho tiempo Sin ser capaz De encontrarla A un precio decente Así que pues eso Me he logrado mucho Detenerla Al resto de miembros De la línea Que por cierto Os enseño Porque venía con su caja Entonces os enseño En los A ver si Lo puedo enfocar Un poco mejor Ahí yo creo que se está viendo Estas son el resto De miembros De la línea En ninguna Me entusiasmo Especialmente O sea Yo entiendo Que como líneas Son muy guays Y tenerlas a las cuatro juntas Sería lo más Pero estéticamente A mi me parece Que Kennedy Es superior A todas las demás O sea Me alucina Chelsea También me parece Mona Sobre todo De cara y de pelo Pero el verde No es un color Que me guste mucho En ella Luego Nolling La verdad Nunca ha sido un personaje Que me haya llamado La atención Especialmente Me parece que es Demasiado similar A Chelsea O sea No me aporta demasiado Si fuese Un poco más asiática En plan Con los ojos Un poco más rasgados O tal Igual me llamaría Más la atención Pero no sé No me dice nada Y Wesley De pequeño Era siempre Como mi personaje Favorito Junto a Delance Y Y en este caso Pues no me llama Mucho la atención Alguna vez La he visto disponible Por eso Un precio parecido 20 o 30 euros Pero nunca he llegado A comprarla Porque En esta línea En particular No me gusta Yo sabía que quería Esta de aquí Y si luego Quiere llegar alguna más Pues a lo mejor Me animo Pero La que yo quería Era esta señora O sea Esta señora Ya sabéis que mi colección De MySin Es muy limitada Hay muy pocas muñecas Que me gusten Y en general Creo que es Una línea de muñecas Que ha envejecido Bastante mal En el sentido De que no se han Mitificado demasiado Ciertas líneas En concreto Creo que En el caso De estas muñecas Las patinadoras Y luego las Todas las que sean Bling Tipo Bling Bling Tropical Bling Yusi Bling Golden Bling Todas estas Como que Si que gustan más Porque realmente Son muy colector Y muy bonitas Pero la mayoría De líneas Sobre todo Las primeras De MySin Excepto Las primeras ediciones Que hay mucha gente Que las quiere En su caja Y tal Porque eran muy bonitas Por lo demás No son cosas Que yo vea Que haya mucho interés Por ellas Ni que haya gente Que diga Mi línea favorita De MySin Era tal O sea La mayoría de la gente Busca ciertas MySin En concreto Que eran espectaculares Pero no veo Que haya líneas Completas Más allá De lo que digo De las Bling Bling Que realmente Sean muy perseguidas O sea Quizá las Swapping Styles Las de primera edición Esas pueden ser Un poco más perseguidas Yo por ejemplo A Kennedy me encantaría Tenerla Pero la tendría Que comprar en caja Porque es muy difícil Encontrarla Con sus tres cabezas Con todos los outfits Y todas esas cosas Y eso sería un dineral Así que no creo Que la consiga nunca Pero bueno Tampoco pensaba Que iba a conseguir A esta señorita de aquí Y aquí está Así que Nunca perdamos la esperanza La verdad es que MySin Era una línea Que a mí de pequeño Me gustaba mucho Me gustaban mucho Más que las Brats Y sobre todo Era porque podían Compartir ropa con Barbie Y eso me venía Súper bien En ese sentido Yo creo que Mattel tomó una decisión Comercial muy inteligente Que es pues Básicamente hacer unas Brats Pero que compartís En ropa con Barbie O sea Era como la alianza Perfecta Pero sí Reconozco que Se han mitificado Muy poco Y que hay muchas líneas Que han caído En el olvido Completamente Que no tienen Ningún interés Pero al mismo tiempo Yo creo que son Mucho más difíciles De encontrar Las MySin O sea Es fácil encontrar Una MySin Pero es difícil Encontrarla Como tan perfecta Tan encaja Con todos sus accesorios Creo que son muñecas La he llegado bastante prontito Y que os la he podido enseñar Lo antes posible Así que genial Y eso Espero que a vosotros Os haya gustado este vídeo Y podéis dejarme abajo Si queréis alguna experiencia Parecida que hayáis tenido vosotros Alguna muñeca Muy deseada Que hayáis conseguido Quizá no últimamente Pero sí en los años recientes O alguna que recordéis Que digáis Guau Me acuerdo de que hace tres años Encontré tal muñeca En un mercadillo Y la llevaba buscando Un montón de tiempo Historias de estas A mí me encantan Así que si me queréis contar Alguna en los comentarios Será bienvenida Y eso Si os ha gustado el vídeo Recordad dejar aquí abajo Un me gusta Para que lo sepa Y os pueda atraer más Y si sois nuevos O lo que sea Tenéis aquí abajo El botoncito de suscribirse Y si lo pulsáis Y luego le dais A la campanita Que tiene al lado Podréis recibir notificaciones De todos los vídeos Que suba Cada vez que lo haga Para que no esperéis Y no solo de ellos Si es que os gustan Muchas gracias Por venir una vez más Repito, espero que os haya gustado el vídeo Gracias Y hasta otra